Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Normita Pacheco desde Terraza de San Diego tiene igualmente dos consultas, Elía. En primer lugar, ¿con cuánta anticipación debe convocarse a una asamblea para arreglo de ascensores? Y en segundo lugar, Normita Pacheco te pregunta, Elías, ¿se toma decisión en la tercera convocatoria con los que estén? ¿Qué dice Elías Santana? Vecina Norma, desde las terrazas de San Diego, se toma la decisión, vamos a revisar el documento de condominio. Yo te invito a que revises el documento de condominio. Lo que tiene previsto la ley de propiedad horizontal es lo siguiente. Si tú haces una convocatoria a una asamblea y no se logra el quórum, la ley dice que tú debes pasar directo a la carta consulta. Hay condominios de vieja data que en su documento de condominio tienen la información o tienen la disposición de hacer una primera, una segunda y una tercera convocatoria. Pero lo que no se puede hacer es tomar una decisión con los que estén presentes, porque eso puede alterar lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal con respecto al quórum. O sea, eso de que aquí vamos a hacer la asamblea a las seis, a las seis y media, a las siete y con los que estén vamos a decidir no. El quórum necesario, vamos a la figura de la carta consulta, que lo hemos dicho, lo tenemos bien explicado en el canal de micondominio.com.tv en YouTube. Ese es el mejor mecanismo para tomar decisiones en la comunidad y si usted no logra hacer la asamblea y menos aún en tiempos de pandemia y de cuarentena, usted puede apelar a la carta consulta. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.